Esta canción que le voy a cantar muy particular se llama Deina y se la escribí a la futbolista venezolana Deina Castellanos, muy querida por nosotros aquí en Venezuela. En su momento tuvo varias publicaciones en medios digitales. Y bueno, que disfruten la canción Deina. Esta canción trata de un músico y una futbolista Ella con regates de ilusión Y yo con mi guitarra y tu canción Y al saber lo que sientes Tu sonrisa es un gol Deina, me robaste el corazón Cambio muñecas por el fútbol Haciendo de eso nuestro amor Deina, me robaste el corazón Cambio muñecas por el fútbol Hizo de un gol esta canción Y ahora que me siento a comprender Que esta historia no estaba en el papel Y de seguro me sentaré A verte jugar y después te cantaré Y al saber lo que sientes Tu sonrisa es un gol Tu sonrisa es un gol Deina, me robaste el corazón Cambio muñecas por el fútbol Cambio muñecas por el fútbol Hizo de un fútbol Hizo de un gol esta canción Hizo de un gol esta canción Hizo de un gol esta canción Hecho de un gol esta canción Deina, me robaste el corazón Y ahora que este canción Muchas gracias Pueden descargarla en mi página web www.luisfernandorodriguez.com.be Chao